Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Muy bien, más a Teleflash, saludamos al doctor Ricardo Vega. Doctor, ¿cómo le va? Mi querido Daniel, buenas noches, como todos los jueves. Me gusto de tenerlo acá. Gracias Danielito, el gusto es mío, realmente es mío. Bien Richard, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, nada, hoy quería tocar de modo global y genérico algo que es tan frecuente en nuestros días, que es la cirugía laparoscópica, pero ¿qué es la cirugía laparoscópica? Bueno, muy sucintamente, una introducción, un introito sobre su historia, y básicamente quiero comentarles, porque bueno, nada, es como que mucha gente piensa que la laparoscopía es para la vesícula, por ahí para un quiste ovario, no, no, yo quiero contarles hoy, no solo lo que se puede, porque se puede hacer, no quiere decir que se debe hacer. Es alternativa para otras dolencias. Para un montón, una gran cantidad de patologías, y las voy a mencionar sin forma muy sucinta, eso básicamente, mi querido Daniel. Si ustedes quieren, no sé cómo estaremos con tiempo, pero vamos a la primera plaquita. Bueno, un poquito claro, uno primero tiene que empezar definiendo o conceptualizando. La laparoscopía viene de una palabra griega, como casi todas las raíces grecolatinas, que son las que originan las palabras médicas, de lápara, que significa, o láparo, que significa abdomen, scoping, que es examinar, o sea, cuando uno habla de la laparoscopía, en realidad se está refiriendo con exclusividad al abdomen. Si se refiere al tórax, tendría que hablar de tónacoscopía, si se refiere a una articulación, de artroscopía. Entonces la laparoscopía es examinar el abdomen. Bueno, y esto es una imagen, para que uno tenga más o menos idea, cómo es un quirófano de hoy en día, lo estándar, además, bueno, de todas estas luces sialísticas que se utilizan muy centradas en el abdomen, pero todo se desarrolla a través de monitores, que es donde se desarrolla la cirugía, los monitores quirúrgicos, y pequeñas incisiones de medio centímetro o de un centímetro, dos, tres orificios, cuatro, excepcionalmente cinco, a través de los que se introducen los instrumentos ad hoc para realizar este tipo de cirugía mini-invasiva o laparoscópica. Entonces, en forma estándar, una torre que tiene un monitor, que es donde se produce la visión de lo que uno está trabajando, y luego los distintos dispositivos, la cámara, en este caso el procesor de imágenes, una fuente de luz fría, que es una luz muy intensa y fría para no provocar quemadura en las vísceras, un insuflador de alnidrio carbónico y un grabador que hoy es mandatorio. Esto ha sido una epopeya, en realidad, larguísima a través de los años. Como siempre, si uno empieza a ver, no es que es un descubrimiento, como casi todas las cosas de la medicina, que de golpe, de la noche a la mañana, sino como casi todas las cosas de la vida, yo diría, se van produciendo un escalonamiento paulatino, y si uno ya se refiere al padre de la medicina, Hipócrates, vemos que él ya usaba un espéculo rectal, es decir, para ver a través del recto, ya se le imaginaba, ya él tenía en su imaginación o el concepto de investigar dentro del individuo, del ser humano, en este caso a través del recto, y entonces ya estaba un poco el germen de lo que es esto, luego la laparoscopía, un germen muy primario, pero nada, en las ruinas de Pompeya, Roma, 70 años después de Cristo, ya se ve el espéculo vaginal de tres hojas, es lo que es más o menos lo que se utiliza hoy los ginecólogos, son de dos hojas en la actualidad, que se van abriendo, y para realizar, digamos, una semiología, una inspección de la vagina, el cuello de útero, etcétera, bueno, eso ya se encontraba en Roma, eso se realiza hoy en día, pero ya estaba el concepto de observar, de mirar sectores no directamente visibles, por decirlo de algún modo. Abulcasis, introducía un tubo en la vagina, y ya lo iluminaba por una luz, y entonces se reflejaba en un espejo. Bueno, probablemente el primero es, digamos, en realizar, es el sueco Jacobius, que en el 1911 introduce un tubo en el tórax, y el primero en publicar es Kelling, que lo hace alrededor de 1910. En el caso de uno va a hablar de la historia de la laparoscopía, yo no voy a ahondar en esto, porque se hace larguísimo, pues ustedes ven la cantidad de sistemas que desarrolló, y esto, bueno, le comentemos al ingeniero Oliva, que esto nada, este gran pionero de la laparoscopía a nivel mundial, pues lo vamos a comentar, era un médico alemán que, por añadidura, era ingeniero. Entonces, combinaba cosas como de medicina y de ingeniería, y podía desarrollar una cantidad enorme, como los insufladores, la fuente luz fría, los sistemas de irrigación, bueno, fue realmente el pionero en el diseño de, yo diría, el 90% de los elementos que se utilizan hoy en día, obviamente mucho más modernos, los que se utilizan hoy en día, claramente. Este es Kurt Sen, este ginecólogo alemán, ingeniero por añadidura, que ya en el 1960, él empieza con el desarrollo, y de todas estas cuestiones, pero fíjense ustedes que en el año 82, él ya opera una apendicitis por vía laparoscópica, y la sociedad médica alemana, prácticamente lo expulsa, como todos los pioneros, las cosas y las historias se repiten, y esta es una fotografía de los pioneros, este es el primero que realiza una operación de vesícula, que al principio no se sabía que era él, que es Erich Mijer, que es un alemán, la realizó en el año 85, todas las hemos atribuido en el 87, hemos contado una buena historia a este cirujano de León, ya fallecido, a Philippe Muret, y este cirujano que vemos aquí, un amigo personal, es un cirujano de Entre Ríos, Paraná, que, perdón, de Entre Ríos, Paraná, que se llama Aldo Kleiman, y él, yo ya lo comenté, él ya había realizado una oveja, cuando presentó en la academia estos trabajos, se levantaron los académicos, lo dejaron hablando solo, le rechazaron su tesis doctoral, que la presentó en la Universidad de La Plata, luego se la aceptaron con reserva, bueno, una larga historia, como todos los sufrimientos de los pioneros. Vamos a lo que habíamos prometido, ¿cuáles son las indicaciones actualmente? Fíjense, en tórax, un empiema pleural, recercar, el pulmón tiene tres lóbulos del lado derecho, dos lóbulos, se puede recercar un lóbulo completo, de un lado o al que fuera, eso es lo que usamos en la lobectomía, realizar biopsias por tumores, o lo que fuera del pleura, y del parénquima. En el esófago, que está ubicado en esa región también, hacer, digamos, distintas operaciones, como el divertículo, hemos mostrado la simpatisectomía, que es esa cirugía, para las personas que tienen una hiperhidrosis, y mucha transpiración al axil, en las manos, en las caras, hemos mostrado, hemos hablado de esta patología, si vamos al abdomen, bueno, con la clásica operación de vesículas, y los cálculos ya pasaron a la vía biliar, lo que es un síndrome coloreciano, también se lo hace, y tiene claras ventajas hacerlo por la paroscopía, hacer anastomosis entre el intestino, y la vía biliar, o el conducto que tiene algunas indicaciones precisas, que no es el caso mencionar ahora, las operaciones de las apendicitis agudas, y aún de las peritonitis generalizada, cosa que antes se pensaba que no se podía, o no se debía, hoy se puede, se debe, y son mejoros los resultados, el abdomen agudo perforado, si se me perfora una úlcera del estómago, también lo puede realizar por la paroscopía, o un divertículo, o distintas causas, hemos hablado reiteradas veces, también ha estado invitada algunas veces el doctor Laguna, y les ha comentado, el reflujo gastroesofágico, las hernias atales, pero básicamente el reflujo, la calacia, que cuando no se relaja el estómago, los tumores o no tumores, cuando está indicado resecar el colon derecho, o resecar el colon izquierdo, es decir, las hemicolectomías, los divertículos de Meckel, que son una, digamos, una variante anatómica, que es una suerte de apéndice, que persiste en el intestino delgado, un porcentaje pequeño de población tiene Meckel, y hace como una suerte de inflamación, de este divertículo, las hernias, es una recuperación francamente mejor, operar una hernia mucho más rápida, sin dolor, hacerlo por la paroscopía, y con cirugía abierta, las eventraciones, que son las hernias que se expulsan después de una cirugía, también es mejor hacerlo, pero claramente es mejor hacerlo por la paroscopía, resecar un riñón, lo que se llama nefrectomía, en forma total, o lo que se puso muy en boga a través, antes de la paroscopía, pero la paroscopía lo puso nuevamente en el tintero, que son las nefrectomías parciales, las resecciones de próstata, a veces por vía endoscópica, es decir, a través de la uretra, y otras veces por vía laparoscópica, es decir, a través de estos pequeños orificios. Podemos continuar en el abdomen, de decir, tumores seleccionados, lo que son la hepatectomía, ya hemos mencionado, los tumores periféricos, o pequeños de hígado, hemos mostrado cirugías pancráticas, con resecciones del cuerpo, resecciones de la cola, resecciones localizadas en el páncreas, esa suerte de varices, que se produce a nivel testículo, pero que son venas, que vienen desde, prácticamente desde la altura de los riñones, eso que se llama varicocele, la estirpación del útero en la mujer, por distintos motivos, por fibra o amas, por lo que fuera, son las histerectomías, claras ventajas con la laparoscopía, todo lo que sea cirugía de ovario, pero bueno, a mí me parece una cosa increíble, y bochornosa, que hoy por una cirugía de ovario, un simple quiste, a veces están realizando una apertura, una sección, un corte de todos los músculos del abdomen, si es necesario ligar las trompas, también claramente se lo puede hacer por la laparoscopía, y se lo debería hacer como vía de elección, la vasectomía, esto, mi querido Daniel, sería, bueno, es un tema difícil, el tema ni uno más, ni uno menos, pero por ahí en lugar de ligar las trompas, una mujer, uno puede hacer una vasectomía, un varón, que ligar el conducto diferente, y tiene el mismo efecto, ese varón no va a tener más hijos, podrá tener todo el sexo que quiera, pero no tendrá más hijos, colpocele, que es, digamos, el prolapso vaginal, cistocele, que produce la incontinencia urinaria de las mujeres, es decir, el prolapso de la vejiga, todos los prolapsos del recto, de la vejiga, del útero, son mejores, hechos por la laparoscopía, tienen mejores resultados, 99,9% de los ginecólogos, por no decir todo, lo hacen por vía baja, por vía perineal, y hacerlo por la laparoscopía, tiene mejores resultados, te vamos a mostrar en todo caso, quizás en la próxima charla, un poquito podemos hablar de esto, se puede hacer cirugía de las superrenales, del páncreas, ya hemos mencionado, de las paratiroides, todo por la laparoscopía, y ya para ir terminando, por razones de tiempo, hoy en día, la cirugía robótica, donde el cirujano trabaja una consola, y desde aquí moviliza, estos instrumentos que, digamos, están colocados, en los trócares, el robot, esto puede ser la consola, que está en el mismo quirófano, o puede estar colocado, en una habitación de la par, o puede estar colocado, a muchos kilómetros de distancia, o aún en otro continente, él moviliza aquí, está viendo en su pantalla, mueve los dedos, no hace falta ni que esté vestido, porque está... Hay que valorar esto, doctor, ¿no? Sí, en realidad, es un tema, un tanto, digamos, apasionante, y emocionante, de cualquier manera, los robóticos... ¿Esto hay en Tucumán, se está aplicando? no, en el país hay muy pocos robots, en Buenos Aires debe haber tres robots, probablemente... ¿Un costo estimado de esto? Un robot cuesta un millón y medio de dólares, entre un millón y medio, a dos millones de dólares, cuesta un Da Vinci, cada pinza, pinza robótica, cuesta alrededor de 30, 40 mil dólares, y dura unas cuantas veces, entonces claramente, y este es el tema central, es muchísimo más caro operar, vamos, una vesícula, una hernia, lo que fuera, por robótica, que por la paroscopía, y sin embargo, sin embargo, no pasa lo que pasa entre la paroscopía y cirugía abierta, la paroscopía muestra mejores números, mejores resultados, la recuperación, el menor dolor, más rápida reintegración al trabajo, etcétera, en cambio, con la robótica, no tiene ninguna ventaja adicional, en todo esto, quiero ser contundente, yo me acuerdo, hace poco tiempo, me encontré, es la tecnología nada más, digamos, esto va a surgir, va a surgir, en la telecirugía, la telecirugía, por ejemplo, es una cirugía que se realiza, a distancia, como decía yo, o sea, usted mañana, dañe, se quiere operar de algo, que es extraño, raro, y el mejor cirugano, está en París, bueno, se pueden arreglar los precios, si usted tiene un robot, en la institución, le enviará un cheque, y el cirugano lo opera desde París, a usted en Tucumán, el problema está, que esto debe ser, primero enviamos el cheque, no, bueno, por eso no sería complicado, el problema está, en que eso, debe estar conectado, por vía satélite, claro, y la, el minuto satélite, es sumamente caro, en tanto que, cuando, se avance, en la velocidad de comunicación, en vía internet, teléfono, y lo que fuera, hoy hay un pequeño delay, y ese retardo, hace que sea muy complicado, al ser cirugía robótica, entonces, hace muy caro, hacer esa telecirugía, además, no solo, para estas circunstancias, yo les dije, imagínense, en un crucero, tendrán todos los cruceros, un robot, imagínense, bueno, algún soldado, o lo que fuera, que está en lugares extremos, del ejército, y por qué no, también, todas estas estaciones especiales, que tiene gente que vive, entonces, un cirujano, que simplemente sepa, colocar los trócares, y lo opera, el mejor cirujano del mundo, que esté manejando el robot, a distancia, eso va a ser una realidad, pero hoy por hoy, la robótica, que es sumamente cara, no ha mostrado ventajas, sobre la cirugía convencional, la paroscópica, en lo que hace a resultados, es más fácil, yo tuve la oportunidad, hice un curso en Chicago, hace ya varios años, en la University of Illinois, en Chicago, es mucho más fácil, porque en robótica, se llama, grados de libertad, las posibilidades de movimiento, que tiene usted, con una pinza, puede mover así, 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 entonces los movimientos, la mano, humana, hasta aquí, era lo que tenía, mayor grado de libertad, sin embargo, el robot, tiene más grado de libertad, que la mano, porque la manito, se mueve para todos lados, y bueno, esto hace que sea, aparte es tridimensional, la visión, es fantástico, pero, es un juguete muy caro, que no muestra ventajas aún, yo no sé cómo estamos, en el tiempo Daniel, corto, cortísimo, cortísimo, si ustedes quieren, podemos terminar, con la última placa, si no, la mencionamos, la frase está buena, esta es una frase, de Julio Verne, que yo creo, que se aplica, absolutamente, a lo que acabamos de expresar, que todo, lo que un hombre se imagina, otro hombre, va a dar realidad, y le debemos, por otra vez, ya había hecho, un pequeño raconto, un compilado, donde mostraba, una cantidad enorme, bueno, pero ya, han ido viendo, a través de los programas, distintas cirugías, que se puede, y se debe hacer, por la paroscopia, por la ventaja enorme, que tiene para los pacientes, gracias doctor, hasta la semana que viene, a usted mi querido Daniel, canal 5, con vos, tenemos, mucho que ver, gracias, gracias,